¡Tá bueno, Mayora! Cuando la perica quiere que el perico vaya allí Le deja la puerta abierta y la ventana cerra Cuando la perica quiere que el perico vaya allí Le deja la puerta abierta y la ventana cerra ¡Cerra, mis compaí! ¡Tá bueno, Mayora! ¡Tá bueno! 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 ¿Cómo quieres que yo vaya al jardín de tu alegría? Si ya se secó la mata donde yo florescogía ¿Cómo quieres que yo vaya al jardín de tu alegría? Si ya se secó la mata donde yo florescogía Está bueno, Mayora! ¡Tá bueno! ¡Tá bueno, Mayora! Cuando la perica quiere que el perico la enamore Le deja la puerta abierta y la ventana con flores Cuando la perica quiere que el perico la enamore Le deja la puerta abierta y la ventana con flores Óyame Dolores Está bueno, Mayora, está bueno 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 Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Se levanta bien temprano y le plancha la camisa Perica, periquita, la perica cuando quiere que el perico vaya a misa Se levanta bien temprano y le plancha la camisa Hoy ya te va a prisa Limpio por ahí A la tigazo limpio Está bueno, Mayora, está bueno Mayora, 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 yo creo que está bueno Mayora, manténgase sereno Está bueno, Mayora, está bueno Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Se levanta bien temprano y tempranito por la plancha Le plancha la camisa Está bueno, Mayora, está bueno Está bueno, Mayora, está bueno, Mayora, está bueno Quiere que vaya al jardín de tu alegría Si ya se secó la moda donde yo flores cogía Ah, memoria, periquita, me gusta lo tuyo Inca, inca por ahí Oficial Está bueno, Mayora, está bueno Cuando la perica quiere que el perico le enamore Le deja la puerta abierta y la ventanita llena de flores Está bueno, Mayora, está bueno Y cuando la perica quiere que el perico la levante Se pone una falta corta y una blusa extravagante Está bueno, Mayora, está bueno Cuando la perica quiere que el perico vaya Ya le deja la puerta abierta y la ventanita cerra Está bueno, Mayora, está bueno Y por eso yo le digo el aviso No se tire, periquito, mira que hay erizo Bueno, como dice Peter Aquí en Puerto Rico Y Sebastián en Nueva York En Movimiento No 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 Gracias por ver el video